Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Madagascar Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Uncharted 4, el desenlace del ladrón Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer teneros aquí de nuevo para continuar con la historia de Nate, Sam y Sullivan en tierras africanas Continuamos, justamente lo dejamos en el capítulo anterior, después de ese momento increíble donde quedamos colgados por el cabestrante Pues intentando subir esta pendiente, vamos a acercarnos poco a poco hacia esa torre, vale, no nos caiga, por favor no quiero caerme, estaría genial loca Un segundo, dadme un segundo chicos Vale, salto Con todo, vamos con todo, vamos con todo ¿Estáis listos? ¿Estáis listos o qué? Vale, vale, vamos No, 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 va, 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 va Qué valor, qué valor Si yo fuera yo, yo no bajaba del jeep, tío No bajaba del maldito jeep Vale, toca ascensión elegantísima hasta arriba Vale, por aquí, bueno, menos alguna que otra caja Tampoco parece que veamos gran cosa, no vemos tesoro En serio, os lo juro, me pongo a jugar a este juego y me emociono, tío Me emociono como un crío, tío Me, 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 me Es increíble, tío, lo que... Joder, lo que lo estoy disfrutando, tío Es brutal Vale, no parece, obviamente, que por ahí haya... Bueno, ahí... Hay como una parte suplementaria Puede que a lo mejor luego tengamos que ir por ahí Me refiero a esa especie de gran puerta que hace, parece Algún tipo de paso o así Pero bueno, ya lo veremos Vamos a seguir a esta gente, vamos Vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos Que es en esta gran torre Bien Vamos, Nathan Entremos en esta torre Abajo, brilla allí detrás, lo veo Un bonito tesoro Para colección Y es... Una cajita de rapé escocesa Sam, ¿me ayudas con esto? Sí Vamos Vamos, hermanísimos En esta Vale, parece la entrada Aquella zona Por dejar... No, aquí no hay nada Vale, por dejarlo todo ya en la zona exterior ya mirada Por decirlo de alguna manera Tampoco creo Que nos saltemos En tal caso nos saltaríamos algún tesorillo o algo Pero vale, tampoco Nos vamos a volver locos ahora A ver, ¿qué tenemos? Hombre, lo que hay es explosivos a saco, eh Mucho explosivo, tío ¿Y esta gran caja hay en medio? Sí, se ve luz Vamos allá Vale Vale, no hay problema No problemo Como decía aquel No problemo Eh, cuidado con eso, chico Vale Cuidado Va, eh Venga, anda No te quejes Estás todo el día quejándote, Sam Todo el día, tío Todo el día Mira a Sully Se amolda lo que hay, tío ¿Sabes? Bien Esto parece obviamente que será para la puerta Vamos, pasar, pasar Uf, se viene muy arriba, Sam Se viene muy, muy arriba ¿Y esto qué? No, nada Pasando, ¿no? Esto no vale No tiene valor ninguno En serio, tío Qué penica me da dejar todo esto por aquí Vale, hay algo ahí en medio Sí, parece como Hay algo ahí Por favor, cógelo Vale Hombre Esto ya es otra cosa Una pistola de bolsillo Esta está en bastante mejor estado Que la última que encontramos Vamos, Uli Voy, voy, voy Sí, sí, está Uf, la vida Exactamente la vida Eso es lo que se está jugando No es por la pasta O la pasta ¿Sabéis? Es la maldita vida El pescuezo El gañote Además, hacer un descubrimiento de estos Tiene que ser un subidón De adrenalina Uf, muy vasto Es increíble Pero no veo ningún tesoro No se puede ascender Quiero decir No se puede subir hasta arriba Vale, esto parece nada Zonas de salto Tampoco parece que haya nada por aquí útil Ni interesante Musiquilla de mal rollo Acaba de pasar, eh No se quiere de mal rollo Es San Dimas Mira esto Ah, San Dimas Volvemos a vernos Viejo amigo ¿Y qué tenemos? Más ellos Ahí está nuestro Avery Tomas Tew Y ese... Adam Baldrige Y Joseph Faro Y ese Richard Band Capitanes piratas Así que tu teoría del grupo de piratas A lo mejor no era tan ridícula Muy bien Entonces ¿Cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Quizá Quizá sea uno de los brazos o... Prueba a ver Vamos Chicos Cuando os canséis de toquetear al pobre San Dimas Venid a ver desde aquí Un poco de perspectiva, eh El trapezoide es el volcán Claro La corona es Kings Bay Tenemos un mapa, caballeros Víctor, eres un puto genio ¿Lo has oído? Un genio Sí, sí Vale, pues Si estamos aquí Esta torre se alinea con el sello de Avery Entonces Los otros sellos Deben de ser las torres de los tiempos de Avery O sea Que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí Pero en cuál Cuento doce torres Oye, Víctor ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? No somos los primeros en estar aquí ¡Bomba, va! Tía puta Menudo tinglao Va, 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 va La fall no es nada buena para esto, tío No, 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 escopeteros Lo acabamos, lo acabamos La escopeta sí que sí O sea La escopeta sí que puede ser una buena idea ¡Ya, bitch! Pero, ¿qué pasa aquí? La tercera guerra mundial ¡Oh, my God! La tercera guerra mundial, tío ¡Wow, wow, 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 wow! Vale, vamos a esperar, ¿eh? Que se acerquen ellos, ¿eh? ¡No! En serio Nos están tirando de todo Me están tirando de todo, tío Me estoy quedando loquísimo ¡Oh, my God! No sé ni dónde meterme, tío En serio Es más, no sé ni dónde No sé ni decir meterme ¡Bien, putos! ¡Seguida, sí! ¡Están atrapados aquí! ¡Uy, qué escopeta! ¡Reparte! ¡Joder! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vale, va, 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 va! Vale Vamos a coger esto antes Y venga, vamos a movernos un pelín Vale, aquí atrás parece que no hay nadie, ¿no? Deben quedar muy pocos, tío Deben quedar Buena Genial, tío ¡Uf! Las pasamos canutas, ¿eh? Las pasamos muy canutas, ¿eh? Muy, muy canutas, tío ¡Jodo! Venga, vamos a cambiar un poco de tema ¿Qué es? ¿Saben lo de las torres también? Ubicaciones, símbolos, obras ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos Porque solo somos tres Y ahí fuera hay un ejército entero Y nos llevan ventaja Sí, pero aún no saben a qué torre ir Genial, Nathan Nosotros tampoco Claro que sí Mira Está desgastado El volcán Ah, no Una coincidencia ¿Estás seguro? También podría ser aquí Sí Mierda Cierto Aún así Dos es mejor que doce Muy bien Yo me encargo de esa torre Tú y Sully De esa No, 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 no La gente de Rafe está yendo a por las torres Exacto Así que si queremos adelantarnos Tenemos que dividirnos Sam, espera un momento Tienes razón Cada torre está en extremos opuestos De Kings Bay Mierda Si te encuentras con esos payasos De Shortline Llámanos, ¿vale? Nos vemos Menudo bicharraco que lleva aquí de Shortline Menudo bicharraco que lleva de Shortline Oculto a simple vista Capítulo 11 Bueno, ahí está la torre ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Ya, claro Qué locura No sé si se podía, ¿eh? Pero me quedé con ganas de subir a esa torre, tío Arriba del todo, ¿eh? No sé si puede Seguramente no se podría Pero bueno Quién sabe A lo mejor sí Luego voy a Voy a intentar rejugar esa parte Para El capítulo, vamos Para Para ver si se podía Tengo curiosidad Bien Nada Mira, tío Mercado Está completamente vivo, ¿eh? Cómo se puede Cómo se puede Cómo se puede Cómo se puede Las mejores manzanas de King Day Vaya grande, tío Vaya cara de zampaboyos que tiene aquí el amigo El amigo Padre Venga, otro bocado ahí Ahí, ahí Oh, Dios Qué pinta, tío Esto tiene mejor pinta Que las manzanas, ¿eh? Joder Chorificos y carne ahí Cerdo, pollos y tal Esto Sí, sí, sí Ey, ¿qué pasa, loco? Qué grande, tío Vaya grande Oye, nomás le ha robado la cartera O algo, ¿no? Qué grande, tío Sí, tío Yo voy a adoptar un perro también, tío Lo voy a llamar Sasuke Qué bonita, tío Eso es cierto Una cabra elegante Le voy a poner el nombre de Sasuke Que es el nombre que quiere Gema Que le pongamos a nuestro perro Sasuke-kun Uy, ¿qué es esto, tío? Apoyo Mira, tío Son como... Es como pollo Metido en hoja, tío ¿Sabéis? Si vengas a cocinarlo... Ah, qué chulo, tío Hostia, seguro que está cojónido, tío Yo soy muy fan del pollo Soy muy fan del pollo, tío A mí me gusta muchísimo el pollo Ey, ¿qué tal, nena? Ey Vale No me deja pasar por aquí la señora Bueno, pues no Vale, vale Tranquilidad Oh, es Uli Qué facilidad tiene para pasar entre la gente, tío Nosotros que nos cuesta La vida, tío ¿Y esto, tío? No leo mucho de magasín, personalmente Con un... Magasín No leo 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 Bueno, pues después de mirar un poco la... La vidilla que hay por aquí por Kimbei Me da ganas de tirarme allá abajo Esa ventana está rota Ah, que sí Ah, es que está cerrado Está cerrado en la puerta principal Cerrado Bueno, tenemos que colarnos Y ahora... Oh, mira Esa ventana está rota Eso va implícito en la idea de colarnos Suba Vamos Bien Nada Eh, Sully Creo que podemos meternos por aquí Funcionará Claro, hombre Además, Sully sigue estando como un cañón, eh Sully Está hecho un... Está como un toro Eh... ¿Dónde podemos...? Vale Bien Estupendo Y adentro Fácil Sencillo Y para toda la familia Acabéis de ver a Sully dentro, eh Yo acabo de verlo, eh Fue una aparición ahí de un segundo, eh Este sitio está en mejor estado que las otras torres Hombre, muchísimo mejor Está en medio de la ciudad Obviamente No será fácil conseguir el tesoro Cada cosa a su tiempo Vale Intentemos no llamar la atención Acabamos de ver la marca de... De una pesa, eh Una pesa romana Tesoro Huenco de Nefrita y Jade El sello de Edward England Tal como decía el mapa ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta Pronto lo sabremos, supongo Qué puerta, tío Qué bonita, tío Una torre del reloj altísima Y hasta arriba que vamos a ir Sí Sí que lo es Como decía aquel Despacito y buena letra Vale, los puntos cardinales La moneda Vaya, que te apuestas Grande Escorpión Jarrad Jarrad Escorpio Aguario Leo Y ese es Tau Tau Y... Cuatro campanas ahí arriba Y ese es Tau Solo parece de rojo Certe Que suenen las campanas Oh Este es el sitio, sin duda Llamas a En ello Esco Juan Leo Tau Vale, eh Son de voz Eh, Sam Parece que tenemos la torre correcta Llámanos La cobertura en esta ciudad Deja mucho que desear A ver, no hace falta esperar Tres Leo Y cuatro Tau Vale Pa, 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 pa Bien Los estados parecen este orden Escorpio Acuario Leo Y Tau Vale, pues Dios La altura es La leche Escorpio Bueno, pues intentar subir poco a poco Vale, creo que podemos engancharnos en algún sitio No sé dónde exactamente Aquí Arriba, Nate Venga, esa dorsal Que funcione ahí Estupendo Poco a poco Poco a poco, eh Ah Bien Vuelvo ahora Vuelvo ahora, eh Como que Dame un minuto y tal Como le mola Como le mola Como le mola el tema, tío Como le mola Como le mola el tema, eh Como le mola Nate, tío Como le mola, chavo Como le mola el tema, tío Vale No puedo pasar a... Claro Tengo que subir, tío Subo aquí Y voy a tener... No, tío No sé cómo... No, no, no Tengo que hacerlo de otra manera, tío Vale Vale Si bajo, me cojo una Obviamente baja Si me cojo a otra Obviamente baja Vale Tengo que llegar ahí arriba, tío Lo que no sé es cómo... Cómo Vamos a subir Es que luego no puedo moverme A ningún otro sitio, ¿sabéis? No lo veo, no lo veo, no lo veo Así, tío ¿Cómo que demonios puedo subir ahí arriba, tío? Para continuar ascendiendo Seguramente es una gilipuertez Y yo estoy aquí comiéndome la bola Muy mítica en mí esa, también Tal vez si usara el impulso de los pesos El impulso de los pesos Vale Es ir pasando de una a otra, tío Vamos Ay, te quería ver Grande, 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 grande Grande, grande Enorme, no Oso Enorme, tío Sí, porque Vale Obviamente vamos a tener que pasarnos aquí Grande No, no No, 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 no Aguanta Ahora Joder, qué flipazo, tío Cómo mola, chaval Vale, esta es Ah, qué bien No es esta Estupendo La primera es Scorpio, tío Joder Hay que subir todavía más Pues nada Venga, para arriba Cuidado con las manicas, eh Esta es la primera Hola Bien La primera es Scorpio Eso tiene que doler un huevo, tío Vale Scorpio Yay Piches Acuarios Vale Hola Qué majo Gracias Hombre, podemos hacerlo aquí Como lo veis Mola la idea, tío Y ahora Simplemente aquí Acuario Sí Acuario Son buena Es Acuario Son buena gente Un saludo para todos los Acuario del canal Sí, señor Son buena gente Leo Leo Acuario Son buena gente Dos menos Quedan dos, chico Tú, Sully Luego vas a pillar menos, eh Porque me lo estoy haciendo yo todo, tío Vale Leo era arriba Leo era arriba Vale Arriba 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 Este era Scorpio Leo era todavía más arriba Leo Leo era más arriba ¿Sí? ¿Puede que fuera más arriba? Scorpio Acuario Leo es aquí abajo, tío Vale Vamos Vale, Leo Leo Tuve una novia, Leo Mi hermana es Leo Mucho carácter, Leo Debería haber traído tapones Vale, el tercero Liberado Leo está abierto Tauro Vale, quedamos Tauro Tauro estaba arriba Tauro Leo Tauro Tauro Cógete Sí, el problema es que ahora no podemos... No podemos saltar hasta ahí Hasta ahí no podemos saltar Vamos a... Bájate un poco. Uff, no me hagas eso, tío, de verdad. Vamos aquí. Arriba. Aquí. Arriba. ¡Ostras! Vale, Pedrín. Vale, vale, vale. Va, 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 va. Muy fan, muy fan. Hostia, mola muchísimo, tío. Como mola, tío. Mi infarto. Vale, y por último, Tauro. Seguro que se ha olvidado de cargar el teléfono. ¿Eh? La última de las campanas. Mierda. Ya está. Nada. ¡Eh! Aún queda la campana grande de arriba del todo. Vale. ¡Espera! Voy para allá. Vale. Cuidado con el mecanismo. ¡Hombre! Mira, estupendo. Vale, la última. La campana grande. Vale. Bien. Un segundo. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Sí. Ahí hay como una especie de palanca, ¿no? Detiene el mecanismo. Sí. Vamos. No, pero... No, pero... Vale. Llega un momento ahí que se queda como... en tierra de nadie. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Bien. Hombre, tanto como divertido, querido amigo. No sé qué decirte. ¡Oh, Dios! Oh, my God, tío. Vamos de... De mejor... De mejor... Sin duda, ¿eh? Mejoramos. Vale, ¿y ahora? No me permite ir hacia arriba. No me permite ir hacia arriba. No me permite ir a un lado. Pero... Tampoco, tío. No me permite ir hacia allí, tío. No me permite ir hacia allí, tío. Vale. Y si... No, aquí tampoco, tío. No, aquí tampoco. Vale. Eh... Puedo pasar al otro lado con las manecillas alineadas. Obviamente era lo que iba a decir yo ahora mismo. Pero... ¿Cómo alineamos las manecillas? Vamos. Qué grande. Qué grande eres, Nate. Un poco más. Qué grande eres, jodío. Vale. Qué grande eres, jodío. Qué grande eres. Un tipo de recursos, ¿eh? Sí, señor, ese Nate. Ahora ya, vamos. Chupi... Chupi Lerendi. Oh, no, 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 no. Bien. Prometo que pagaremos eso, eh. Cuando cobremos nuestros 400 millones. Prometo que arreglaré... Arreglaré el... Arreglaré el... Joder, si me sale, el reloj. Arriba, arriba. Un poco más. Bien. Bien. Vale. Cuidadito, Nate. Cuidadito, Nate. Bueno, ya estamos aquí. Vale, vamos a echar un vistacillo a esta parte. Espero que estés bien ahí fuera, Sam. Se está chinando con el hermano, eh. Mirad las... Mirad las... Mirad las vistas, la gente, tío. Por ahí. Joder. El detalle es increíble, tío. Sí, lo sé que no dejo... Sé que no dejo de flipar, pero es que, joder, me cuesta muchísimo, tío. Es que es, joder... Es muy, muy, muy impresionante, tío. Vale, Sully, lo he conseguido. Oye, una cosita. ¿Podemos subir hasta arriba del todo, tío? Tengo curiosidad, tío. Por saber si... No, no parece que podamos subir de momento. Obviamente ahí no llegamos de coña. Sí, muchas risas, muchas risas, pero luego... ¿Cómo se... ¿Cómo se baja? De aquí. Podemos subir hasta arriba, tío. Joder, pues arriba que voy. Sé que no es lo más indicado. Eh, eh, me lo empezó rico. ¿A que cuántos va? ¿Cuántos va? A que voy a subir hasta arriba, luego voy a tener que subir... Tengo que activar eso y voy a tener que subir otra vez. Una daga, tío, qué bonita. Una daga con mango de marfil. Lo veo, eh. Veo que me adelanto los acontecimientos. Es decir, voy a subir hasta arriba. Ahora voy a activar esto y luego voy a tener que subir otra vez, ya verás. Jajaja. Oh, my God. Oh, Dios. Casi puedo ver mi casa desde aquí. Se ve mi casa desde aquí, biches. Oh, Dios. Ey, esa... Wow. Es flipante, tío. A ver, puedo tirarme aquí. Por favor, bájate. Uff. No me hagas... No me hagas eso tú, tío. Por favor, no me hagas eso. Vale, estupendo. Baja tranquilamente, tranquilamente. No veo. No veo. Esta es la parte superior. Mira. Estupendo. Vale. No me quede con las ganas, eh. Muy fuerte. No me quede con las ganas de subir hasta arriba. ¡Mierda! ¡Sully, cuidado! ¡Lo siento! ¡Se ha roto el tirador! Uff, espera, que esto me lo... Esto lo hago yo. Lo que pasa que... Sí, pero tenías que ponerte a los oídos. No puedo cogerme directamente, tío. Es que me sale el circulito y tengo miedo. Saltar y no se coja. Pero bueno, sí se va a coger. Cógete, mate. Cógete por tu madre, eh. Hostia, esto va a hacer mucho daño, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Me vas a matar, Nate, tío. Me vas a matar, tío. Me vas a matar, tío. Me vas a matar. Sí, hambre. De lujo. Muy bien. Ostras, mover eso, tío. León de bronce. Eh, mira. ¿Quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo. Ojalá sean montones de oro y joyas. Lo dudo. Sam, por fin. ¿Estás bien? Acabo de salir de mi torre. No hay nada. Uy, aquí sí. Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando puedas. ¿En serio? Voy para allá. Ya viene. Genial. Además, así Nate ya está más tranquilo. Que estaba rayado con el hermano que no sabía de Sam. Bueno, esto tiene muy buena pinta, esto, eh. Tiene muy buena pinta. Un puzle. Un puzle. Un maravilloso puzle. ¿Son estos nuestros chicos? Sí. Henry, Avery y Tomastío. Compañeros en el crimen. Antes de mirar, obviamente, el puzle. Vamos a echar un vistazo. En la sala. No parece que haya gran cosa. No. No, no hay nada. Avery y Tew. Vale, ¿y esto? Ahí vemos el signo de Avery y Tew. Pero son un poco distintos. Sí. Tienen este patrón estrellado. ¿Giran? ¿Pero hacia qué lado se supone que van? Pues no tengo ni idea. Me cae este movidote. Vamos a mirar. Ya. Un segundo. Más símbolos piratas. Sí. Adam Baldrick. Adam Baldrick. Adam Baldrick y Christopher Conte. El dragón alado. No. Vale, pero estos tendrán que tener algún... Esto tiene demasiadas combinaciones. Es que es una locura. Veamos a dónde conduce esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro. Ya somos dos. Es que está... Esto... Es que hay un porrón de combinaciones. No sé cuál podría ser, tío. Vale. Esto ya me gusta más. Eh, mira. Tenía razón. Baldrick, Bonnie y Condent. Maravilloso. ¿Pero qué hacen aquí? Bueno, averiguémoslo. Vaya. Menudo bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Ah, está bien. Mira estas estrellas. Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala. Tienes razón. Vale. Vemos aquí... Uno... Uno... Vale. Ah... Eso es. El apodo de Condentera Billy el Manco. Se haría fabricar una. Hmm. Ahí tenemos otra. Aquí hay otro patrón estrellado de esos. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. ¡Bien visto! ¡Azuli! No soy solo una cara bonita. Vale. And Bonnie. ¿Eh? Bonnie era pelirroja. Sí. El último de los patrones. ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también. Mmm. Eh... Vale. Mmm. Mmm... ¿Y cómo podemos...? Mmm... Este es de tres. Vale. Podemos coger otro, obviamente. Mmm... Es que no sabía cómo se... Vale. Ese ahí. Y este. Ahí. ¿Así puede ser? Hombre, en principio. En principio puede que sea así. Vamos a verlo. Vale. A ver. Sería... Ese está bien. Este sería... Este era... Así puede ser. Y el otro me parece que era con las alas hacia el otro lado. Sí. Este era con las alas hacia el otro lado. Sí. El otro está bien. El otro está bien. Es... El del medio. Así es. Hola. Vale. Hay otra puerta. Sí. Sí. ¿Y? ¿Quiénes son estos? Pues... Son... No tienes ni idea. Ni idea. Había montones de piratas. Hombre, imaginaos. ¿Estamos atascados? No, no estamos atascados. Pásame el teléfono. ¿Pides el comodín de la llamada? Casi. El del hermano. Ah. Tirando de Speria. Vaya grande. Ostras. El mejor trofeo de la historia, tío. Brutal, tío Brutal, brutal Vaya grande, tío Vaya grande Ya Bueno Vale No tenemos ni idea de quién son Vale Bueno, pues vamos a mirar otra sala ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos Si no encontramos el tesoro Podríamos vendérselos a un museo William Mace ¿Estadounidense? Sí, de Rhode Island ¿Cómo tomas, tío? Nada No No parece que... Nada No parece que era nada interesante ¿Qué? Richard Wan Oh Parece que Valdrich y él Competían por la mejor peluca Vale Vale Entonces tiene que... No me fije Tiene que haber uno ahí, tío Entonces Ah, vale Está donde la estatua Entiendo, entiendo Acabo de verlo ahora mismo, tío Hola Está muy chulo este enigma, ¿eh? Vale Vale, en principio Ahora Vamos a poner... Bueno, su barco se llamaba Perla Así que... ¿Una Perla? Ah Muy literal Vale Otro papelito Estupendo Y... Falta un maldito cuadro Que está tirado en el suelo Eh, Sully, ayúdame Desde luego Gracias Qué cara de mala leche Tiene este, ¿eh? Sí que tiene de... De pinta de pirata malvado, ¿eh? A mí me importa A mí me importa Dios, tío Vale Ah, veamos ¿Dónde...? Parece que prefiriera estar En cualquier otro sitio Toma ya Ahí está Bueno, pues en principio Lo tenemos, ¿no? Bien Bueno, pues... Este ya es más complicado Este ya es más fastidiado Bien Este puede que sea ahí Sí Me gusta este Este ahí Y este son tres ¿Puede que hay? No 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 Este no es ahí tampoco, tío Ah... Tres Tres separados No, no Está mal uno de ellos, tío Dos, tres, cuatro Joder, que se está bien Dos, tres Ese ahí no va Ese ahí tampoco Y ese ahí tampoco Vale, pues... Puede que no sea ese, tío Puede que sea este Ese ahí... No No, no No Puede que sea este Este ahí Este vamos a dejarlo Lo que hago, tío Ah... Dejado ahí Gracias Vale, y este Puede que sea así Sí, es así Vale Vale Vale, delfín blanco Delfín blanco Bueno, blanco O no sé cuál es blanco O no es blanco Ese es blanco ahí, supongo Vale Blanco o negro No sabemos si uno es blanco o negro Vamos a dejar blanco ahí Vale, el tridente a la izquierda El tridente a la izquierda Vale Y ese creo que abajo Me parece Este El de la derecha Va Estupendo Ya Vale Venga, otro más Vaya grande Vale, uno está quemado ¿Qué ha pasado aquí? Se caería una antorcha o algo Vamos a ver qué queda Este no lo reconozco Parece más joven De los otros piratas ¿Veis algo vosotros por ahí? Yo no veo Nada de nada No Vale, ahí está Este se ve muy mal, tío Vale Este obviamente es africano, ¿no? Una piel ahí como de lopardo O algo así ¿Qué demonios? Sam me ha mandado un mensaje Oh, vaya, Sully Resulta que Sam tampoco lo sabe todo Regodearse está feo Edward England Tariq B. Malik Yacin Al-Basra Nunca he visto el del monkey El del mono Nunca he visto el del mono Sin nombre El asuelto de este parece moro Sí Las estrellas ¿Quién eres tú? Ja Yacin Al-Basra Parece indio Sí Casi Ah, mongol Pero no fue a los mongoles a los que robó a Ivery Honor entre ladrones Ah, sí Como si eso se cumpliera Aquí está Tres menos Vale, Edward England Edward England Un tipo robusto Con una alabarda Vale, veamos Vale, tengo los nombres de dos de ellos Debería ser capaz de averiguar esto Bien Veamos A ver Vale, a ver Inspeccionemos Puede que tú vayas así Por poner un ejemplo Vale Tú puede Que vayas así O será mucha potra No, así no es Así no es Así no es Así no es Dos Este no tiene dos Tres y una tampoco Es esta Esta Así Vale Esta Así Vale No tiene cuatro No tienes cuatro ¿Por qué no tienes cuatro? Puede que seas Puede que seas Este No 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 Dos y uno No No Uno no es Dos y uno tampoco Dos separadas tampoco Tres y uno, tío Este 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 Ya está Y este Vale, eso sí Vale Vale, la primera la pesa hacia arriba Bien, tú ahí Ahora Bueno, pues como este no sabemos cuál es Vamos a hacer una cosa El tigre va así Este El mono El mono al revés Y este Estupendo ¡Bum! ¡Buen trabajo, Nate! ¡Buen trabajo! ¿Qué tenemos aquí? No lo tengo claro ¿Se lo enviamos a Sam? Pero tío ¿Eh? ¿Tú has dicho que es experto en piratas? Solo lo digo Vale, parece Parece algún tipo de plano ¿Isla? Parecen como unas islas ¿El segundo? Islas, tío, son islas El último Muy bien A ver qué piensan ¿Sabes? Eso parece... Espera Es un calco, ¿no? ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos Aguanta Los reclutas de Avery No tendrían smartphones Obviamente Obviamente Así que esta habría sido La única forma De llegar a la siguiente pista ¿Son pistas? Sí Déjame ver Superpuestas Todas juntas ¿Dónde vamos esta vez? No, no, no puede ser ¿El qué? Madre de Dios Es tan obvio ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas A la mente maravillosa ¿Qué estás? Espera, espera Sam, ¿tienes las fotos? Rafe Y aquí estoy Llamando a lo que pensaba Que era el móvil de Sullivan Y mira quién contesta ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe Ha pasado mucho tiempo ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan En una servilleta? Ojalá Así lo habría conseguido Por un poco de error No, no Me he gastado una pasta De encontraros Ya, pues espero Que no gastaras mucho En la cosa esta de Avery Dicen que hay mucha competencia Sí Ya sé que os habéis lucido bastante Pero al final Lo que importa Es quién es el primero En llegar al tesoro Parece una apuesta Oye, Nate Ya sabes que a mí me va la marcha Pero mi socia Digamos que prefiere Eliminar riesgos innecesarios Vaya Rey Falder Recibiendo órdenes de otros ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate Solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Vete a casa Vive tu vida Estoy dispuesto a perdonar y olvidar Por los viejos tiempos Suenan muy apetecible Pero... La verdad es que... No soy de los que se rinden Cuando van ganando Vale Prodeus, cuo licencia Por Dios y la libertad Unas fotos muy chulas, Nate Buena composición Has pirateado los móviles Me robaste mi cruz Escucha, Nate Si eres la mitad de lista De lo que crees Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo Pero... Espero una llamada, así que... Nate, es solo una cosa más Nate ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos Llevan GPS ¿Verdad? Nos vemos pronto, colega Mierda No me lo digas Van a visitarnos un montón de matones Eso Sam Por Dios y la libertad Nathan ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha Sal de las calles ya Y destruye tu teléfono ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos Busca algún sitio donde escuchar ¡Oh! No lo tengo Sam 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 Joder Oye Tarde Te compraré otro Tarde Muy, muy, muy Tarde Bueno, gente Pues... Capítulo brutal Capítulo como dejamos Pues digamos La zona de... De esa zona selvática ¿No? Ese entorno natural Llegamos a esta torre Donde pues Después de ascender hacia ella Vamos En un momento realmente divertido Bajamos A esa parte inferior Donde encontramos Una especie de puzzle O acertijo Que realizamos con la ayuda Por supuesto De Sully De su móvil Y de nuestro hermano Sam Veis que estamos en problemas Pero bueno Estoy seguro De que nuestro grupo Podrá superarlo Sin ningún tipo de problema O sea que vamos a dejar El capítulo de aquí Vamos a dejar descansar A nuestro equipo Sin más Muchísimas gracias por estar ahí De verdad Un verdadero placer Por disfrutar de este Genial Uncharted 4 Con todos vosotros Os invito a continuar la serie Y me despido Like y favor Si os gustó Dislike si no os gustó Dejar en comentaros Lo que queráis Muchísimas gracias Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Paz Cuidado